Hace pocos días, en la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo, señalaba que la crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España. Además, en este informe se señala que la recuperación económica no ha tenido defectos redistributivos en la renta. En su día, la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid supuso un gran avance, pero en la actualidad no funciona correctamente y no responde a las distintas situaciones de la realidad que vivimos. Quiero dejar constancia de la siguiente imagen. La renta mínima en Madrid tiene rostro y nombre de mujer, de una mujer con una edad media de 43 años que sólo cuenta con estudios primarios, que soporta cargas familiares no compartidas y que reside en una vivienda de alquiler. Esta iniciativa tiene que servir para modificar este perfil. Si hacemos un ejercicio de escucha activa a los perceptores de la renta mínima, descubrimos al menos dos grandes preocupaciones. Primero, la tardanza en la resolución de las solicitudes y, segundo, la larga espera para recuperar la renta mínima de inserción en caso de que ésta haya de verse suspendida por una incorporación al mercado de trabajo cuando concluye el contrato que se obtuvo.